Nuestro gran día. Estoy tan emocionada de este día, de marcarlo como una fecha trascendente en nuestra historia, y para nuestras familias, nuestros futuros hijos, nuestros futuros nietos. Te elegí a ti, amor, porque eres la persona que me hace feliz. Eres a quien tengo en mente siempre, por la cual me arriesgué a darte el sí. Quiero ser tu novia en el mejor... en el menor tiempo, diez días después de haberte conocido. Eres el hombre que transparenta mi corazón y mis sentimientos, la mejor historia de amor que he tenido. Quien me deja pensando cosas durante todo el día, gracias por dejarme disfrutar de tu persona, en tus días malos y buenos. Disfrutar de tu presencia, en tus días malos y buenos. Gracias por siempre darme y procurar hacer, de nuestra historia inolvidable. Por quedarte a mi lado cuando más te necesito. Gracias, amor, por viajar y hacer caso a tus instintos, porque sin esos instintos jamás te hubiese conocido. Daniel, te amo con todo mi corazón. Y quiero hacer, no solo de este día, un día especial. Quiero hacer de todos nuestros días, días donde jamás te arrepientas de compartir tu vida a mi lado. Quiero respetarte, serte fiel, todos los días de nuestro matrimonio, ser para ti tu amiga, tu esposa, tu amante. Ser una buena madre, volvernos loquitos de amor y robarnos cuando sea, renovarnos cuando sea necesario. Quiero que sepas que me haces la mujer más dichosa del mundo. Quiero que lo recuerdes por siempre. Y por siempre, nuestro lema, somos un equipo. Un día como hoy, conocí a mi guapo chinito, mi malvado, Teresa. Te dijo favorito. Un día como hoy, te vi por primera vez. Y un día como hoy, me verás como tu esposa, ante las leyes de Dios. Disfrutamos nuestra noche, nuestra unión, acompañados por siempre de Dios. Y ahora sí, ya puedes ver a la novia. Ciertamente el amor de tu vida. Te den buenos temas. Ciertamente el amor de tu vida. 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 Todo lo que se hace en mi vida.